La conductora de televisión, Patty Chapo, ya es clara, no se va de ventaneando. Luego de que circularan rumores sobre su supuesta salida del programa debido a problemas de salud, Chapo y comentó en exclusiva para el Universal que todo está bien con ella, todo en orden. De acuerdo con algunas publicaciones recientes Chapo y dejaría en los próximos meses la emisión de Azteca y se mudaría a un lugar a nivel del mar, esto como una forma de controlar su presión arterial. Sin embargo fue ella misma quien aclaró la situación, acuérdate que en las redes si tú dices que estás bien alguien va a decir lo contrario. Cada quien quiere tener una propia historia de lo que sucede, comentó en entrevista. Estoy bien, estoy contenta. Me quieren y me chiquean mucho en Azteca. Yo los quiero y trabajo lo mejor posible porque es mi gusto, aseguró. Según los rumores se diálogo de 22 años al aire conventaneando que Chapo y se despediría de su público. Además se habló de que ya se le preparaba un homenaje de despedida para principios del próximo año. Al respecto fue su compañero Pedro Sola quien también salió a la defensa de Chapo y el conductor causó revuelo por la mañana del jueves cuando fue visto en la estación Buenavista del tren suburbano, esto durante la grabación de un comercial de telefonía. Yo la veo a diario y no está nada mal de salud, anduvo de viaje primero se fue tres semanas a Rusia, luego se fue tres semanas a Mongolia y ahorita está en Los Ángeles entrevistando a Kate Day Castillo o sea que mal de salud no está. De esta forma Sola dejó claro el motivo por el que la conductora se ha ausentado en diversas ocasiones de la emisión, porque la gente no la ve creen que no va a estar en el programa, pero no, ella sigue siendo la directora de espectáculos, tiene la producción de Ventaneando, de Caiga Quien Caiga. Ya ves que a la gente le gusta la rumorología pero no, todo está muy bien, aseguró. Fue a principios de 1996 que Chapo y creó Ventaneando, programa en el que comenzó compartiendo micrófonos con Pedro Sola, Marta Figueroa y Juan José Origel. Sigue leyendo, Patti Chapo y saldría de Ventaneando. Daniel Visogno sería el nuevo jefe. Patti Chapo y deja a un lado a Daniel Visogno durante la emisión de Ventaneando. Se burlan de Patti Chapo y por el vestido que llegó en Ventaneando. No precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!